Hasta el 8 de agosto han sido confirmados 147 casos de viruela del mono en México. Este es un aumento de 60% en comparación con el reporte de la semana anterior cuando habían sido confirmados 91. Pero, ¿en qué entidades están estos casos? ¿Cuál es la edad de estas personas? ¿Y cómo podemos evitar los contagios? En este video te contamos todo esto. El primer caso de viruela del mono en México fue confirmado el pasado 28 de mayo y se trató de una persona que llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un vuelo internacional. Desde entonces y hasta el 8 de agosto han sido confirmados 147 casos de viruela del mono en el país de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud. Esta dependencia publica un informe semanal con las estadísticas sobre esta enfermedad en el país. Según los datos de esta dependencia, hay 390 casos sospechosos de esta enfermedad. De estos, 147 han sido confirmados en 18 entidades. 107 siguen en estudio y 136 ya fueron descartados. Hasta ahora, la Secretaría de Salud reporta cero muertes por esta enfermedad, lo cual es una muy buena noticia. ¿Y cuál es el perfil de las personas en las que se está detectando esta enfermedad? 93% de los casos de viruela del mono en el país ha sido detectado en hombres. Casi la mitad de ellos tiene entre 30 y 39 años. Y como estamos viendo en pantalla, también hay casos en personas de 20 años o menos. Y por supuesto, tampoco podemos saber la edad exacta. Esto es lo que pasa cuando el gobierno prefiere publicar archivos en formato PDF y no en un formato abierto al que todas en este país podamos tener acceso y analizar. Pero por supuesto, si la pandemia de COVID-19 no les enseñó la importancia de los datos abiertos en una emergencia de salud pública, pues ya no hay mucha esperanza. Saludos, Hugo López-Gatell. Por favor, ¿qué te cuesta publicar un Excel con estos casos? Hasta ahora, el día con más casos confirmados ha sido el 27 de julio con 12. Según los datos publicados por la Secretaría de Salud, la enfermedad ha sido confirmada en 18 entidades. La Ciudad de México está en primer lugar con 75 casos, seguida por Jalisco con 33. En el mundo, son ya 89 países en los que se han confirmado casos de esta enfermedad desde el 1 de enero. Y hasta el 5 de agosto, sumaban 26.556 casos confirmados y 12 muertes. Y como estamos viendo, Europa concentra la mayoría de los casos, seguido por América y en tercer lugar está África. Y por último, ¿cómo podemos prevenir los contagios de esta enfermedad? Lo que podemos ver hasta ahora es que la mayoría de los contagios están sucediendo entre hombres que tienen sexo con hombres. Sin embargo, como la viruela del mono ya es considerada una emergencia sanitaria a nivel mundial, lo correcto es que todas las personas conozcamos cómo se contagia y pongamos en marcha las medidas de prevención. La primera recomendación es no mantener contacto directo con personas que presenten estas erupciones en la piel. Esto quiere decir no besos, no abrazos ni ningún otro tipo de contacto. Además, no manipular objetos que previamente tuvieron contacto con una persona infectada. Además, lavarnos las manos frecuentemente o utilizar desinfectantes a base de alcohol. Esto ya lo estamos haciendo desde que vivimos en la pandemia de COVID-19. También es recomendable evitar el contacto con animales que puedan portar el virus, principalmente con roedores. También acudir solo a reuniones sociales que no involucren un contacto íntimo. Y relacionado con esto, no mantener relaciones sexuales si tu pareja presenta erupciones cutáneas visibles, semejantes a las de esta enfermedad. También es recomendable no compartir artículos íntimos como ropa interior, toallas, juguetes sexuales, etc. Este es el panorama en México y el mundo sobre los casos de viruela del mono, así como las medidas de prevención. En este otro video hablamos sobre las formas de contagio, los síntomas, el tratamiento y las vacunas para esta enfermedad. Si te interesa le puedes dar clic a esta tarjetita o te estoy dejando el enlace en la descripción de este video. Con esto llegamos al final del video, esperamos que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Si tienes más dudas sobre esta enfermedad, por favor déjalas en los comentarios. En la descripción del video también vas a encontrar las fuentes de donde estamos consultando esta información para que si es algo que te interesa también las puedas consultar. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor déjanos un corazoncito amarillo para saber que lo viste todo. Y nos vemos el próximo viernes con un video nuevo. Gracias por ver el video.